De acuerdo al pronóstico de Incibume, durante el mes de abril el ambiente será cálido, propio de la temporada de verano. Se prevé la llegada de al menos tres olas de calor y en la región oriental la temperatura podría superar los 40 grados. Este mes es el más cálido para nuestro país. Nosotros esperamos por lo menos tres olas de calor. Muy importante tomar en cuenta que hemos registrado temperaturas de 38 a 40 grados en la región oriental y algunos lugares de Petén. Don César, ¿qué significa una ola de calor? Bueno, nosotros la tenemos catalogada cuando por lo menos dos o tres días persisten las temperaturas arriba de 36 grados en algunos lugares, especialmente la parte oriental y en lo que es la meseta central, temperaturas de 28 a 30. ¿Clima cálido persistirá entonces para este mes, Don César? Definitivamente es cuando esperamos alcanzar las temperaturas más altas. No descartamos que algún día podamos alcanzar por lo menos de 40 a 42 grados en la región oriental, especialmente lo que es Acapa. Don César, ¿para esta semana cuál es el pronóstico que se tiene previsto? La mayor parte de la semana va a predominar un ambiente cálido y brumoso la mayor parte del día. No se descartan algunos eventos aislados de lluvia de regiones del sur al centro del país. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que si bien estamos en la temporada seca y cálida, preveemos el acercamiento de un frente frío para la noche del día jueves. Este sistema de continuar su trayectoria estaría incrementando la nubosidad en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe, generando lluvias importantes para viernes y sábado. Según el entrevistado, a mediados de mes se presentarán las primeras lluvias de la temporada de invierno. En este 2022 la temporada de verano será relativamente corta debido a que la región resentirá los efectos del denominado fenómeno de la niña.